Música Bueno, estoy buscando el regalito al señor tesoro por su cumpleaños Música 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 Bueno, sabe Música Música Así en cuenta Música Tienes que pasar por el medio ¡Ey! Tienen que robar laica ¡Eso es para nosotros gozar! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Vámonos, santitas! ¡Ahí está la santa! ¡Dale, que te dio! ¡Eso! ¡Yo creo que tres minutos mucho! ¡Quiero ver el rojo! ¡Eh, rojo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos, santitas! 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 ¡Vámonos!